Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Desde morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas, delincuentes, fugitivos Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Desde morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas, delincuentes, fugitivos Yo soy de nuevo aquí con los míos que hasta el street Soy de calle y no me fui de este beat Hoy salió otro hit y si me ven por ahí Saludan que es la que hay, no los conozco y caray Los ignoro y les digo bye porque nos gusta accionar Y fumar para tripear Más te vale que no te metas en mis calles Porque a tu casa bien no vas a llegar Carnal vete ya, la crack click es como un crack Porque seguimos locos todos en la esquina haciendo buen rap De este morrito me gustó la mala vida Lo que empezó con juegos terminó en una pandilla Mira, por la esquina toda mi gente Aquellos niños pequeños ahora son lo que tú temes Y mejor corra porque le jalo al gatillo Puede que se salve y yo cometo un homicidio No me la pienso sin miedo les tengo que causar Mis manos no tiemblan ahora que le voy a disparar Soy de calle, la calle es mía Por eso nos caga la para si entran policías La rebelía se riega todo el día Que se nos ve rolar en la esquina junto a María Yo soy de calle y si no vas que le Que aquí la única opción que tendrás será correrle Ya no hay quien me pare Yo en la calle me crie Y si no me cree llegue le verá que va a caer Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Desde morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas, delincuentes, fugitivos Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Desde morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas, delincuentes, fugitivos En la calle me crie y pregunta a quien quieras Desde los doce con cortes en la cara después ojeras De tantas guerras aprendí y si va difícil Por mi vida loca, por eso seguí No me quiera contar, soy en la calle un animal Voy jugando con el peligro cuando el peligro me viene a buscar Yo no me echo pa' atrás net, pues ni pa' agarrar vuelo No me atengo a nadie, solito con mis huevos La vida la vivo como quiero carnal No me vengas a contar de quien chingados es real Vaya, parece que tu vieja escuela no te avala Porque en la yeca hay morritos que de trece los apagan neta Mejor no toque la pinche trompeta Que puede soltar al demonio que huele en maceta Si así es tal Luis Nehuacha como los de Gerra Pero sale en diario por lo que yo eyacule Aviento el fin de sin palabras La neta va tu voz, será mejor que te abras Cabra, así es como te reconozco La calle es lo mío y a usted lo desconozco Un oscuro choro Lo que avientas en tus rimas sigues hablando de calle Y tu no llegas ni a la esquina Ya pasó firme, yo voy Me presento y... Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Tres de morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas delincuentes fugitivos Yo soy de calle y no me gusta dar detalles Mejor no le cale porque puede que le jale Tres de morritos andamos en el peligro Pa' la gente somos ratas delincuentes fugitivos D, 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 D Delincuentes fugitivos D, 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 D en cualquier atreter Tribunal Delincuentes fugitivos L'alte Delincuentes fugitivos Gracias.